Vamos a hablar de seguros, señores. Seguros para viviendas con Juan Osiris Mota. ¿Cómo estás, hermano mío? Charlie, yo estaba como perdido. ¿Sí? Sí. Trabajando, trabajando. Charlie, sí. En la calle. Mira, yo tengo una esperanza ahora. Veo caras nuevas que van a ser diputados en Seliné y en ti. Nuevas ideas, nuevas temporadas y el corazón de la ciudad. El año que viene le voy a poner este programa al mediodía en el Congreso. Me encantó ese nombre. Yo puedo trabajar, pero de fuera. ¿Y cómo vamos a hacer? Empujándolo al tema del seguro. Amén, amén. Bienvenido, ser. Mira, Charlie. Hasta que hay un bloque. Ya tenemos casi un mes que comenzó la temporada ciclónica. Un poquito más de un mes. Sí, sí. No hemos salvado. No, todavía. De las primeras. Una por arriba y una por abajo. ¿Cómo así? Claro, hay una que se fue por arriba del país y otra por abajo. Estamos como la arena. ¿Y la tercera? No sabemos la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Lo que sabemos es que tenemos un abono todos los años, seis meses a esa temporada. ¿Cuándo le vamos a poner caso a ese tema? ¿Cuándo? Mejor prevenir que lamentar, ¿eh? Mira esto. A propósito que Liliana estaba aquí dando buenos consejos de finanzas. Y Jenny vi que tiene un buen manejo financieramente. Por lo menos de solicitar consultas. Jenny, si yo te dijera, si un banco ahora mismo te ofrece y te dijera, mira, por cada millón de pesos que tú me traigas, te voy a dar 10 mil pesos anual. ¿Es buen negocio para ti? ¿O para no ustedes? ¿Es muy poco? ¿Y por qué no cogemos 10 mil pesos para asegurar el millón de pesos en las casas? Eso sí es negocio. Sí. Explícame cómo que funciona eso. Señores, es tan barato un seguro de vivienda como decir que por cada millón de pesos que yo tenga en mi patrimonio, me cuesta 10 mil pesos anual. Y te voy a decir algo. Y le dan descuento, si lo pagan. También tú quieres descuento. A número, Charlie. Para el censo de vivienda del 2020, sí, habían contabilizadas empadronadas 3.5. No pregunte de eso, Celina. Yo estoy esperando eso para coger unos datos. 3.5 millones de vivienda empadronadas para el 2020. Hace siete años, 2016-2017, se hizo un análisis, una encuesta de cuántos seguros voluntarios de vivienda habían, 14 mil. En el país completo. Voluntarios. Ok, no es que usted tomó un préstamo y el banco le exigió ese seguro. No, no. Es que usted de manera voluntaria dijo, yo creo que esto es importante. Fue asegurar su principal activo. Fue asegurar quizá lo único que usted tiene que vale. Eso, al día de hoy, debe haber aumentado algún 20%. O sea, que quizás, quizás, hay menos de 20 mil seguros de vivienda voluntario. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo de lo que puede pasar Jenny con ese tema. Vamos a imaginar que tenemos un edificio de cinco apartamentos. En el último piso está alguien que tiene un seguro, pero porque tiene préstamo. O sea, al final no es un seguro voluntario, es un seguro del préstamo. En el segundo piso tenemos a alguien que no debe el apartamento, pero no está asegurado. En el tercer piso tenemos a alguien que no lo debe, pero sí está asegurado. Y los otros los están alquilados. Imaginemos que un terremoto, que es el seguro de vivienda, solamente nos enfocamos en la parte de huracanes, pero también cubre terremotos. Imagínate que un terremoto afecta los cimientos, la estructura del edificio, y hay que demolerlo. Técnicamente, cada quien, cada uno de ellos tiene una proporción del solar, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a la demolición. El que tiene el seguro, porque tiene un préstamo, tiene que pagar la deuda y le dan lo que le quede. A ver si le da para comprar otro apartamento o para reconstruir en esa porción. Que seguro que no. El que no lo debe, que se bajó y pagó todo su dinero y no debe ni un peso. No tiene un chele. No tiene un chele. Y hay que desbaratar el edificio. Dios mío, hasta uno suda. El que no lo debe y lo tiene, adivina qué va a pasar. Ese va a cobrar. Y va a decir, si ustedes no tienen para reconstruir aquí. El solar es medio. Yo con esto, no, porque tú tienes una proporción del solar. Pero como yo tengo mi dinero, yo me compré un apartamento en otro lado. Porque mi seguro me pagó. Yo estoy asegurado. Qué buen ejemplo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué tú no nos mandas una cotización siempre? No, debe ser. La voy a comenzar. De hecho, hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo casa. Yo vivo alquilado. Ah, pero lo que usted tiene adentro, no se le puede mojar. No se le puede quemar. No se le puede afectar. Es decir, que uno puede ponerle un seguro al televisor. Claro, al contenido. Pero una preguntita. ¿Van a tu casa a evaluar los muebles? Exacto. Mira, como son montos quizás muy bajos, se trabaja mucho de buena fe. Aunque, te voy a decir algo. La buena fe últimamente está comprometida. Pero no, no es necesario. Realmente, si tú lo haces por un asesor que tenga una buena reputación y tú eres una persona de una buena reputación, no es necesario. Yo tengo, yo soy escéptica porque un ejemplo. Tú sabes cómo somos aquí todos y que tenemos una mentalidad. Yo lo voy a hacer lo más retorcido que puedo, mi ejemplo. Dale. Se me quema, Dios libre. Que no se te queme. Claro, sí. Que antes de eso que tú tengas el seguro. Con close. Con close. Yo, por ejemplo, voy a poner para que no se me queme nada. No, pero, por ejemplo, se quema la casa. Ay, Dios mío. Y tú lo que tienes es una nevera Frost. Y tú dices, ¿es no Frost? De una vez. Tú lo que estás pagando es que tú me dijiste que tú es una nevera que tal vez te costó 12 mil pesos y tú estás diciendo que te costó 27. Por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo ustedes se acercionan de que eso sucedió? Pero Jenny. Habla. En ese proceso hay alguien que va a ver los daños. Claro. Hacen un levantamiento. Y van a ver que esa nevera no era de dos puertas, ni de tres puertas. Ni French. Era de media puerta. Y el valor sentimental. Por eso hay un tema, hay un tema muy de reputación que hay que tener en cuenta. Y miren lo importante de eso. Ustedes ha acreditado de que por eso, por cuánto, 10 mil pesos, señores. No, no es imposible. Entonces, señores. De mani, por mil pesos. La ciudad ha crecido verticalmente de manera abrumadora. Puede mentir. Y ya no es necesario, y lo vimos con el efecto de las lluvias de noviembre del año pasado, no es necesario que pase un huracán. Cuando tú tenías una unidad familiar en una casa que vivían quizás siete miembros de una familia, ahora tú tienes un edificio con 20 apartamentos. Eso te genera mayores desechos. Y si el sistema de alcantarillado no es el mejor, tú sabes que tú vas a pasar cuando tengas lluvia. Se va a inundar. Entonces, mire cómo el riesgo ahora ha aumentado. Y entonces la gente solamente se enfoca en huracán. Sí, pero ese seguro de vivienda cubre esa inundación. Ese seguro de vivienda cubre un incendio. Ese seguro de vivienda cubre un robo, un terremoto. Entonces, al costo de decir por cada millón de pesos asegurados solamente 10 mil pesos anual, ¿cuánto te cuesta un fin de semana con cuatro familiares en un hotel? Tres estrellas. 35 mil pesos. Entonces es un tema quizás de prioridad y de conciencia. Estás reservando lleno. No, yo tengo uno, pero es para octubre. Solamente vamos dos. Oye, fuera de aquí, cuando acontece un suceso como este, se disparan los números de asegurados. Pero aquí como que eso no se ve. Uno a veces siente que está exento, quizás por la buena suerte de la cual hemos sido bendecidos durante los últimos años. Pero la realidad es que no hay plazo que no se venza. Charlie, tú sabes que los rosarios tienen... Tiene ánimo de ser ave de malagüero, ¿verdad? Los rosarios tienen, vamos a decirlo así, bolita para que la gente entienda. Y las cuentas, ¿verdad? Yo creo que se están acabando. Yo creo que se acabaron. Estamos en extra. El tema es que mientras no nos pase, no hay problema. Pero un solo evento puede quebrar tu economía. O sea, quebrar tu economía por 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos anual, yo creo que no es justo. Es un tema quizás de prioridad. Y que se puede pagar en plazos. En cuatro cuotas. Usted le pone a que le cargan su tarjeta de ching en ching. Automáticamente. No sé, solamente hay que llamar a Juan Osirio, a los consultores, o sea, está resuelto. Nosotros estamos cansados de decirte que nos manda una cotización. Pero es que yo no tengo datos, tú me lo decías aquí en el aire, pero cuando te pido los datos no me da datos, el INE. Y para la gente que está interesada, ¿cuál es el lugar de contacto? Porque a veces la gente oye la información, pero dice, ¿y dónde llamo? O en las redes, a mis redes personales Juan Osiris Mota, o Clos Consultores. Estamos a la hora. O aquí hasta el programa le llamen, que yo vivo viendo el programa. Si fuera su papá dijera, bueno, no, no, ninguna redes, que me oigan por aquí. Y da el teléfono, y da el teléfono. ¿A quién lo ha dicho? No, 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 aquí, nos vemos por aquí. Pero realmente hay que hacer una llamada de alerta. La naturaleza nos está casi, casi golpeando por desastres que hemos provocado a los humanos. Eso es así. Entonces, estar preparados, yo creo que es la mejor medicina para lo que ya es indetenible. Y de manera económica. Claro. Seis meses de temporada ciclónica, pero todo un año. A terremotos, a incendios o a robos. Así es, señores. Vamos a ser precavidos por la tranquilidad y la paz de nuestra y de nuestras familias y los que nos rodean. Nunca estamos esperando que un fenómeno toque a nuestra puerta, porque estamos acostumbrados, aunque sea la clase media, a que los fenómenos nos pasen por el lado. Y nunca se puede confiar tanto de la suerte. Asegúrese con Osiris Motta.